Creo que esto ha sido súper bonito, muy importante porque llevamos años en esto tejiendo primero para los niños pequeños, nuestros hijos y así hemos ido avanzando. Y es bonito lo que dicen porque efectivamente ya son ocho años los que estamos trabajando también de manera conjunta y en ese sentido me gustaría destacar esta iniciativa que tiene un componente público, un componente privado y un componente de la sociedad civil. ¿Cómo no vamos a estar agradecidas en volver a tejer? Estamos agradecidas de INDAP, estamos agradecidas de Carlita Laona, yo estoy agradecida de mi amiga, ya lo conocimos 40 y tantos años, tejimos más de 20 años juntas, siempre compartimos todo. Es muy emocionante verlas a ellas, a las artesanas directamente, todo el trabajo que han realizado y cómo a través de la lana, no sé, van fortaleciendo esta amistad. Gracias.